Las redes sociales, el informe que se hizo en Pumabamba la semana pasada, el día miércoles específicamente. Entonces voy a hacer someramente alguna información con lo que respecta a cómo se encontró la municipalidad y qué venimos haciendo en el transcurso de estos meses. Bueno, para lo que es gestión, encontramos cero. Entonces hemos encontrado un buen expediente como para decir ya con esto puede empezar la gestión. El caso de agua potable de Pumabamba, que ya se encuentra a nivel de expediente, pero es un expediente que no tiene los componentes mínimos como para hacer gestión a nivel del ministerio. Ustedes saben que el perfil se hizo en el gobierno del señor Juan de Ponte Carranza, posteriormente el señor Azaña mandó a hacer el expediente técnico, pero sí en un tipo de contrato de una hora de magnitud. A nivel de perfil ha estado considerado por los 22 millones, posteriormente hicieron un expediente por el 26, posterior a eso por 42 millones. El problema, como reitero, es que no tiene los requisitos mínimos. Hoy día está el Ministerio de la Emprenda viendo dos proyectos, entre ellos el proyecto grande, que es nuestro objetivo principal. Entonces lo que estábamos haciendo ahorita es levantar esas observaciones, y una de las observaciones que es un poco difícil de levantar es el tema del SIDA. Pero estamos en eso, esperemos que un lapso exagerando de un mes y medio a dos meses podamos contar con ese instrumento que es de vital importancia. Y el otro es el certificado que debemos sacar del caso del parque Huascarana. Hay que tener un permiso porque la captación se ha proyectado justamente en la misma cordillera. Son dos instrumentos que necesitamos, y es un poco difícil, no depende de nosotros. ¿La idea cuál es? La idea es, en este caso, levantar todas las observaciones este año, tener el expediente aprobado a nivel del Ministerio, para que podamos intentar en el mes de noviembre hacer ingresar a la ley del presupuesto que aprueben el gobierno. Esa es la primera meta. Ojalá podamos conseguir por lo menos unos 5 o 6 millones a través de esta ley, y de ahí ya vendría simplemente lo que es la continuidad. Entonces garantizaríamos, ¿no?, la ejecución total del proyecto. En eso estamos, y similar al caso que tengo acá justamente, que enseñaba a Gruber. Hay un proyecto que el año pasado, después de las elecciones, nosotros hicimos considerar en la comisión del presupuesto del Congreso, un promedio de 600 mil soles, pero el proyecto es un promedio de 6 millones. La idea era hacer considerar ahí, y después venía lo que es la continuidad con el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Es el caso de ampliación de los servicios de agua potable, el salimiento de los centros poblados, Chuyas, Miñao y el distrito de Poam. ¿Por qué se priorizó este proyecto el año pasado? Es sencillamente porque nosotros en el sistema encontramos que este proyecto ya está a nivel de experiencia. Como teníamos esa, pensábamos que estaba bien, se solicitó y nos aprobamos. Pero ¿cuál es el problema? Y hasta ahora no podemos levantar las observaciones. Hoy día, recién mandando la última observación, ojalá que sea la última. Y estábamos a punto de perder esa oportunidad para los hermanos de Miñao y Aguilo, los hermanos de Chuyas. Y nosotros no somos, este... Tal vez no seguimos el camino de otros políticos, ¿no? Lo que hizo el anterior no vale para nada. Hay cosas que valen, pero hay cosas que también no valen. Es por eso que tratamos de rescatar estos expedientes para poder, pues, avanzar. Porque hasta que implementemos, por lo menos perdemos un año. Y las gestiones tendríamos que hacer recién el próximo año. Y los cuatro años pasan rápido. Entonces, para no cometer ese error, hemos rescatado esos proyectos. Inclusive hemos ubicado a los proyectistas para que ellos mismos lo levanten. Estamos en eso. Entonces, les explico esta parte para que entiendan que debemos encontrar expedientes buenos como para ser recién. Y eso nos ata las manos. Voluntad de ahí. Trabajamos buena parte de las 24 horas para que esta gestión se caracterice principalmente por llevar o conseguir inversión para todo. Reitero, tenemos este problema. Ese es el principal problema que tenemos. Ahora, ¿qué cosa hemos hecho en este transcurso? Cuando recién estábamos planificando, pues, la naturaleza nos castigó, ustedes saben. Y no solamente el alcalde ha estado entretenido en eso, sino hasta los funcionarios. No solamente la cabeza de las áreas. Han estado damas, varones, de oficina, del campo, para poder atender a la pobreza. Hemos intervenido en forma oportuna en toda la jurisdicción provincial, no solamente a nivel del distrito de Pomabamba. También hemos tenido que, pues, intervenir en los distritos en coordinación con los alcalde. Y por ahí no hemos avanzado como hubiéramos querido. Pero sí, algo estábamos haciendo. Tenemos, nosotros encontramos, cuando entramos un promedio de 43 proyectos, podríamos decir, viables en la municipalidad. Viables, pero con ciertas observaciones. Aparte, después de viabilizar en el sistema lo que habían hecho algunos malos maneros, se lo bajaron de ahorita y de sus prelitos para que nos hicieran. Y hemos tratado de rescatar algunos, y hemos rescatado dos, que ahorita uno ya empezó el día de ayer, y el otro proyecto debe estar empezando la próxima semana. Pero, lo que hemos hecho es implementar de proyectos a la municipalidad. Dentro de esos proyectos, o mejor dicho, la cantidad de proyectos que hasta el momento no se vienen levantando, es un promedio de 36 proyectos. De 36 a 40. Lo que significa que para el mes de, a más tardar julio, debemos contar por lo menos la primera parte del banco de proyectos que debe contar sí o sí la municipalidad provincial. Estamos afanados en eso, porque, como reitero, si no tengo expedientes, no puedo ni siquiera solicitar una cita con el presidente. ¿Para qué? Para tomar un reporte. No puede ser. Debo ir como un proyecto para decir esto es lo que necesito. Pero este estado de emergencia que nos ha tocado vivir a los juanvinos, paralelo, también nos ha traído, seguramente, una etapa, un tiempo para confliccionar. No solamente las autoridades, sino también la población. Es por eso que también como autoridades hemos empezado con proyectos completamente para que no se sienta seguridad de la guía y el tema de seguridad de las riberas del río Coamo. En total, un promedio de 16 a 18 puentes se los llevó las quebradas del río Coamo. aparte de los puentes peatonales de las comunidades. Los puentes peatonales a nivel de comunidad se han restablecido en coordinación con las autoridades de cada lugar y con el presupuesto municipal. Entonces, lo que hemos hecho es levantar proyectos de expedientes de varios puentes. Entre ellos, los voy a mencionar el caso de Puente Neusha, la ciudad de Pohamba, que está valorizada en un promedio de 1.027.000, si no me equivoco, ya hemos presentado al gobierno regional. De ahí, bajando, hemos también viabilizado el proyecto del puente Pumacucho que debe conectar el caso de este parco o la carretera que va a Chuyas. O sea, debemos tener otra alternativa. Entonces, ¿por qué viabilizamos eso? Había un puente chiquito que habían hecho para peatones. Pero, ¿por qué se priorizó? Cuando hicimos las gestiones en la vía nacional, nos ofreció dos puentes. Carrosables. Y para Carrosables, la magnitud que ellos nos ofrecian de más de 3 millones, teníamos dos puentes. ¿Cuál? Ese puente Puma le llamamos y el puente Andrés Averino Cáceres es decir, de los barcos. Pues para eso todos ya tenemos ya los puentes populares. Ya está, como se dice, aceptado a nivel de producto. Y de ahí, el puente León es el puente peatonal que une la ciudad con el barrio de Compa que también está valorizado en un promedio de un millón cien para fin de hacer el puente un poco más alto. cada vez que llueve ese puente lo tapa ahí y ve por encima el agua. Esta vez que el agua nos ha morido, no solamente agua, sino también nos ha llevado piedra, lodo, madera, que se ha llevado como se vendieron las carteras acá por el centro. Es tan fácil. Entonces, este, ese proyecto también fue presentado al gobierno regional. Igual el caso del puente Parco en Angascancha que también hemos presentado, está valorizado un millón trescientos si no me equivoco al gobierno regional para que el puente sea, no, este, más largo. porque todos los años en ese puente vamos achicando. Cada gestión que entra, hace, pero va achicando la, este, la luz del puente. Y eso que ya genera, genera cuando viene el hueco, se lo lleve. Ya no ha tenido el espacio suficiente y mucho el hueco. Entonces, ahora, el caso de agua igualito nos dejó en lo que está en lo que está en lo que está peor, por lo que está teníamos ya de mala calidad de agua en esta perjudicada. Malogró el caso de la captación, igual hemos tenido que levantar todo el canal de chubias y hemos tenido que trabajar con los trabajadores de la municipalidad y en este, el caso de la planta de Tauribama se encontraba que se estaba calentoso. Se hizo el mantenimiento se adecuó y al año si no me equivoco consumido y es creo que no. Y es en la época del gobierno del señor Watson. De esa fecha nadie se ha preocupado por el tema de agua y por lo menos para que haga el mantenimiento. Cuando hemos intervenido hemos encontrado pues casi un metro de lodo y en ese lodo ha habido largos y no ha habido animales muertos. Entonces, el agua naturalmente ya lo filtraron por encima pasaba. Entonces, lo que estamos haciendo es intervenir adecuar por mientras esa captación para que por lo menos pues de acá nos esperemos no más mezclamos como hambre en la ciudad beber agua potable. Nosotros mandamos el análisis acá de la Universidad de la Morina y en la Ciudad y en la Ciudad se preocupan los coambinos los que vivimos en la parte de la Ciudad tenemos que estar envenenando seguimos envenenando porque ahorita no terminamos todavía ese trabajo. Hemos tenido que mandar a hacer para ver qué hacemos o sea qué calidad de agua debemos hacer y ya para dónde ir decenas lo que hemos preparado en la experiencia. El experiente no ha hecho de ingeniería civil han intervenido en ingenieros sanitarios que conocen el tema materiales que nos han tenido extraer desde Trujillo porque en Pobamba no hay y con eso esperamos por lo menos hasta que salga el proyecto grande y solucionar el tema de agua similar ahorita estamos de la ciudad abasteciendo de agua por hoy por el trabajo y otros que el tanto que tenemos arriba Cedro Inca es un provello de 350 metros cúbicos que no abastece a toda la ciudad de Coambo soltamos el agua pierde la fuerza cuando en la zona de convenio utilizan y no tienen fuerza para ir a Cañarí y el barrio más perjudicado es Cañarí entonces lo que estamos o lo que hemos proyectado que ya está en proceso es un tanque adicional de 600 metros cúbicos por Ampash a fin de que el barrio de Cañarí tenga también su tanque propio los jóvenes yo pienso que podemos estar hasta quizás pero no debemos de eso de la zona nosotros tenemos tres visiones tres ejes que cumplir en este periodo porque en cuatro años no vamos a cumplir todos los seguramente no vamos a solucionar todas las problemáticas que tiene la provincia uno es el tema de agua sí o sí tiene que salir de esto tenemos que solucionar ese problema histórico pero no solamente para la ciudad sino también para la zona rural en eso hay una oficina que se va a crear en una municipalidad administración técnica de técnica municipal que tiene que ver con todo lo que es sistema de agua y desahoga a nivel de la zona rural para cumplir eso estamos preparando los expedientes de toda la zona rural esperemos por lo menos un 80% llegar al término de nuestra gestión entonces justamente porque nos preocupamos por lo que es el tema de saneamiento en la zona rural también estamos empezando con dos proyectos y el otro eje que debemos de minimizar en esta gestión tiene que ser sí o sí nuestra carretera no solamente la carretera local y la también nuestras carreteras que se dan si ustedes van seguramente de nuestra casa estaba comentando el señor cárcel por ahí si vamos a Paragama a Huanchey es una calamidad la carretera no parece carretera parece quebrada es trocha ni siquiera es trocha es quebrada por ahí por el medio va la unidad móvil y similar hay casos entonces la idea nuestra o nuestro objetivo es que en forma coordinada con nuestros alcaldes nos hemos comprometido hacer trabajar nuestra máquina que tiene como vamos y esta vez que trabaja para el pueblo porque en la gestión anterior ha trabajado para empresas privadas queremos que trabaje y nuestros compromisos al final de este año a más tardar los primeros tres meses del próximo año nuestras nuestras carreteras y vecinales es decir nuestros caminos vecinales deben estar en buenas condiciones y sin descuidar como le decía el caso de la revolución de coche ese es un dolor de cabeza los que viajamos continúan por más que en caso mío viaje como campeoneta pero es un peligro es un peligro y el otro tema a nivel de la ciudad tenemos que ver el ordenamiento del tránsito y el comercio son tres ejes que tenemos que sí o sí esta vez llevar a leer naturalmente sin descuidar otros aspectos que necesitan nuestra ciudad nuestros pueblos y en sí nuestra provincia entonces a nivel de eso estamos avanzando pero igual hemos presentado ya algunas solicitudes no solamente al gobierno regional sino también al gobierno central para que a partir de ahí también nos puedan dar un poco más de presupuesto nos han dejado un promedio de siete millones y tantos no tengo la cifra exacta de salvo pero eso está distribuido en varias partes de esos siete millones algo de siete millones 500 siete millones doscientos algo así algo de cuatrocientos treinta y cinco mil soles que son los saldos que vienen desde la gestión del señor Watson un caso el caso de la obra de Ayla Guayú para ejecutar esa obra la municipalidad provincial solicitó en ese periodo un presupuesto ejecutaron la obra y la municipalidad no pagó más de trescientos mil soles a la empresa que ejecutó se judicializó al final la municipalidad ganó y ese dinero está guardado nosotros tenemos que ver cómo destrabar para qué para invertir en algo favorable a la pobreza igualito desde la época del fondo ítalo-peruano tenemos más de cuarenta mil soles guardados entonces tenemos casi medio millón de soles de esa época también guardados que también viene a ser un salto ahora igual tenemos más de tres millones lo que correspondía a la infraestructura deportiva que se iba a hacer el coliseo cerrado ustedes anunciaron que ese proceso se anuló el contrato se anuló porque simplemente era inviable era inviable uno había problemas en el tema del terreno una buena parte de la población uno quería que en ese terreno se haga el coliseo cerrado lo que se hizo fue en su momento hacer pasear por todos los barrios de Coaba para hacer el coliseo se lo llevaron a parco no sé qué medidas tomaron en el instante de terminar y ya se hace de ahí igualito se dieron cuenta que era inviable ahí y se quedaron los barrios entonces no había serie de detalle ustedes saben que para hacer un proyecto primero hay que ver el tema de terreno análisis entonces ¿qué hicieron? eso es simplemente maquillaron un expediente y querían dejarnos con eso y a la larga creo que hubiéramos heredado una obra mal hecha igual en el caso de Cañarí hubiéramos tenido problemas porque el expediente el tano del expediente está sobreposicionado en una propiedad privada que iban a comprar después de hacer el expediente después de entregar el cabello había ese problema entonces lo que se hizo fue pues sentarnos con el empresario y explicar explicar si me denuncias es tu derecho le dije pero esto no vale me ganarán después de 5 años y me ganan entonces acá simplemente te entrego tu carta de fianza y resolvemos el contrario y nadie piensa porque acá hay un problema ahí si yo empiezo a buscarse que voy a encontrar el mundo entonces entendió y firmó este por acuerdo mutuo la resolución de la igual fue el caso de o similar el caso del terreno que se compró que se estaba comprando para el Instituto Superior Público de Comabama un terreno que inicialmente costaba 118 mil antecesores porque se vino o se retrotrapo el proceso hasta la etapa de convocatoria porque simplemente el postor no había apuntado su título de propiedad tampoco no queremos seguir cometiendo el error de los antecesores que han comprado terrenos por comprar entonces nuevamente se convocó y nuevamente el mismo propietario va a presentar a Pría con su título de propiedad y con todos los documentos que necesitábamos pero la ventaja es que ya bajó los 18 mil son yo le dije yo no voy a comprar ese precio y bajarlo o sea 100 redondeo entonces en 100 mil se ha quedado seguramente estos días se firme el contrato porque no lo hemos hecho porque el representante legal tiene un poder de cuatro si no me equivoco de tres hermanos de cuatro es mi hermano que le quita entonces por ahí apareció el más que era la última hora el otro hermano por ahí un poco se está adivinatando entonces se está poniendo el orden en nuestra municipalidad nuestra única intención nuestro único objetivo es que esta gestión tiene que ser distinto pero para mejor entonces no seguimos no queremos seguir caminando por el mismo camino seguramente una institución grande que pues tiene ahorita tenemos o estamos trabajando con 138 trabajando con 130 si no me equivoco la comparación de antes estábamos con 199 hemos bajado considerablemente el número de trabajadores y aparte este contamos con OCI ahora el órgano de control institucional entonces con ellos todavía llegamos a 130 trabajadores entonces ahí también hay un ahorro sustancial en lo que se paga el impuesto entonces con la cantidad de trabajadores que tenemos seguramente va a haber errores porque somos humanos pero en eso queremos también el concurso de ustedes a fin de que nos ayuden si detectan algo irregular también nos sigan en este estampo para poder mejorar a veces pues la deofera se ve mejor si nos hacen llegar las sugerencias yo estoy eternamente agradecido y Pomabamba va a estar aún más entonces de verdad es un placer venir a este lugar quisiéramos reunirnos más continuos pero lamentablemente a veces las gestiones el tiempo a la distancia va a ser un poco difícil entonces ahí de igual forma les comentaba el caso de órgano de control institucional paga la municipalidad paga la municipalidad y yo estoy muy contento de que se haya instalado porque nos ayuda a obrar mejor hay un control diario estricto en obras están casi diarias algunos sabrán seguramente siempre se ha destilado no en todas las municipalidades por decir la ejecución de un proyecto ganaban con un ingeniero por su currículum ese ingeniero nunca llegaba a la obra mandaba un asistente ahora ya no pasa si la empresa ganó con el ingeniero alejandro ese ingeniero alejandro tiene que estar en la obra y eso nos está ayudando en la población y eso es saludable creo para todo para la población también saludable porque de esa forma garantizamos que la obra cumpla hay algunas obras también que nos han dejado inconclusas pero con presupuesto como el caso de la carretera por Chagán que es una obra creo que para todos beneficiosa para todos porque es más próxima es más rápida pero hay un problema con la comunidad de Huaychó hay un problema pero ese problema tenemos que tratar de resolver en conversación con ellos nosotros hemos estado esperando hasta estos días porque ha habido elecciones de presidente recién asumidas si no me equivoco 10, 20, 10 días y muy posible a mi vuelta vamos a reunirnos para ver qué condiciones nos plantean para que nos pueda dejar pasar esa carretera que sería al concluir sería magnífico o no magnífica para Coam por ahí es más rápido entonces esa es una de las obras que nos ha dejado que debemos culminar la otra obra que nos dejó es la carretera de Ismocruz con la parte alta de Coamba para poder también aproximar los pueblos de Parobamba y eso el día lunes debemos estar empezando debemos estar empezando ojalá en un lapso de dos o tres meses que sea grande podamos tener esa carretera que se va acerca a nuestros pueblos a nuestros pueblos de la jurisdicción provincial de Coam imagínense ustedes de Coam que bajar a Parobamba nuevamente subir es un viaje de Dios por arriba yo creo que nos vamos a ahorrar si era una hora entonces esa obra también llevamos a reiniciar a fin de culminar este año la otra obra que nos ha dejado es el caso de la carretera de Cuchichaca bueno a veces cuando los ingenieros no tienen criterio también nos regalan obras mal hechas no dan y esa obra a mi modo de ver no no pues la población sí necesitan pero habría que haber visto por otro lado menos costoso menos riesgoso en este caso la carretera Cuchichaca es como si hubiesen jugado a micha las dos curvas que han hecho da miedo hasta como un golpe imagínense con cargo da miedo entonces eso bajaron hacia el río porque el expediente inicial señalaba la topografía directo al no poder han bajado al río y los ríos pues han hecho varias curvas dos setas para llegar bueno si el río no cargara yo creo que sí funcionaría el río Moambes es un río que carga en la época de lluvia entonces cuando ha habido este problema uno de los causantes para que tengamos desastre en Moambas y esa carretera porque todo el desmonte han llenado hasta el río y eso al ocasionar el deslizamiento de lodos en la parte alta arrasamos todo en la parte baja Moambas ha llegado pues en cantidad eso ha sido uno de los causantes y esta obra la situación de esta obra ya se encuentra en la Fiscalía de Corrupción de Huaraz ya está en proceso nos han solicitado los documentos y los hemos entregado al final dirá la autoridad como la institución competente en este caso si está bien o está mal no podríamos decir nosotros si han invertido bien o mal ellos ya dirán pues se ha puesto a consideración igual nos dejó recién ha iniciado pero ya con trabajo demasiado ya fue la obra de las posas hermanas de Moambas pero lamentablemente el diseño que hemos encontrado pues un poquito no guarda relación con el turista igualita en el como estaba antes solamente la idea creo que así cambiara en vez de material rústico ladrillo entonces ya no podíamos hacer mucho el cambio porque estaba ya plantamos fijemos y lo otro que observamos fue el tamaño chiquito algunos que somos gorditos no sé si entraremos pero esperemos que sí entonces el diseño era las posas en forma de L al medio una piscina chiquita para los niños y dos espacios chiquitos uno para kiosco y el otro para control y el diseño es igualito como el anterior tú llegas o quien llega primero se siente empiezas a chancar la puerta cuando alguien se está bañando tú te estás bañando ahora cinco minutos ya te está llantando entonces ese mismo mecanismo parece que a nuestras autoridades nos encanta nos las ha encantado como vivíamos antes entonces lo que nosotros hemos hecho es cambiar esa parte por A o B yo voy a la piscina grande no voy a dejar a mi hijo o mi hijo o niño pues en esa no en esa parte y voy a estar separado lo que hemos hecho es cambiar de lugar aproximar a la piscina grande para que la familia que vaya pues es decir que esté su hijo